El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatio Bravo Padilla, califica como caprichosa la decisión del ex gobernador panista, Emilio González Márquez, al no tomar en cuenta a especialistas de la Universidad de Guadalajara, al construir las villas panamericanas en la zona del Bajío. Yo creo que fue una actitud caprichosa de aquella administración no haber pensado en el largo plazo y no entender que finalmente las instituciones prevalecen por arriba de los periodos seccionales y de lo que se trata es de ver la mejor utilización en que puede hacerse de los bienes del Estado. Dice también el rector general Tonatio Bravo Padilla que el espacio se debe utilizar, pese a que la construcción de las villas panamericanas en la zona del Bajío tuvo muchos errores. Yo lo que creo es que estuvo mal que se construyera ahí, pero va a estar peor no utilizarlas, hay que hacerlo de manera tal que ni se haga más mal y tampoco se haga un dispendio de lo que ya se invirtió. Además el rector general de la Universidad de Guadalajara Tonatio Bravo Padilla informó que la institución tiene interés de ocupar las instalaciones de las villas panamericanas para la creación de un campus internacional, siempre y cuando lo autorice el gobierno del Estado. Por supuesto que la universidad va a contribuir en todo lo que el Estado le solicite y por supuesto que la universidad tendría proyecto para eso, de hecho creo que podría generarse ahí un campus de carácter internacional que pudiera generar un intercambio con universidades de todo el mundo, que pudiera traer a Jalisco valores académicos de primer nivel. Gracias por ver el video.